¿Sabías que llueve diamantes en el planeta Urano? ¿Sabías que los mosquitos no solo te pican y te chupan la sangre, sino que te orinan antes de irse volando? ¿Sabías que la razón por la que las cabezas del ego tienen agujeros es para permitir que el aire circule a través de ellas, en el caso de que un niño sea tragante con una? Con estos 1144 datos interesantes aprenderás más de lo que aprendiste de todos tus profesores de secundaria. Este libro contiene información interesante con la que podrás iniciar cualquier conversación. Nunca más te quedarás sin palabras y tendrás a la mano el rompehielos perfecto. Aprende más sobre el mundo en el que vives. Algunos de los temas incluyen ciencias, economía, anatomía humana, espacio, especies animales y mucho, mucho más. ¿Qué estás esperando? El conocimiento es poder. Anímate a profundizar en temas interesantes y fascinantes sobre el mundo que nos rodea. ¡Gracias! ¡Gracias!